Nos encontramos con el presidente municipal de Charca San Luis Potosí, don Víctor Guevara Coronado. ¿Qué nos puede comentar sobre este magnífico evento del que acabamos de ser testigos? Bueno, yo les puedo comentar a ustedes que tenemos programado este gran evento para ahora Semana Santa. Bueno, que cada año, año tras año, se ha llevado a cabo este encuentro de bandas en nuestro municipio. Y nosotros queríamos cerrar con broche de oro, porque es el último año en nuestra administración y íbamos a tratar de que saliera todo bien. Y gracias a Dios que salió todo bien. ¿Con qué otra actividad van a seguir participando los jóvenes que nos acompañan de las diferentes bandas del país? Bueno, las bandas siempre vienen aquí en Semana Santa, nada más. En otros eventos no. Viene la feria que es el día 8 de septiembre y vamos a tratar también de traernos unos buenos grupos para los bailes que se van a organizar para la feria de septiembre. ¿Qué mensaje les puede dar a todos los integrantes de las bandas de los distintos estados? Gracias por ese gran apoyo que nos han dado y que han estado viniendo aquí a nuestro municipio a alegrar el ambiente aquí, porque si no, sin la música, pues no se alegra el ambiente. Entonces quiero yo agradecerle a todos los integrantes de las bandas, a los maestros de las bandas de varios estados, muchas gracias por ese gran apoyo que nos han dado. Y que ojalá y que nos sigan dando ese gran apoyo, porque sin ellos, la verdad, Semana Santa no se pasaría muy triste. Bueno, don Víctor Guevara, y sigue el ambiente, sigue la fiesta. ¿Qué mensaje nos brinda la ciudadanía? Lo único que le digo a la ciudadanía es que se divierta, que es el momento en el que se divierta, porque va a ser una callejoneada que siempre año tras año se lleva a cabo. Y les he dicho a muchos, tanto al estado de San Luis Pacífico, como en Matehuala, que estos eventos no se hacen en ninguna parte más de que Quintarca, San Luis Pacífico. Muchas gracias, don Víctor.